Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Presentación oficial hoy de Jules Koundé como nuevo jugador del Barcelona hasta el 2027. El propio crack francés ha reconocido que Xavi ha sido clave para fichar por nuestro querido Barça. También nuestro precio hoy ha anunciado que el Barça ya ha ingresado 100 millones de euros por la activación de la tercera palanca, 25% de Barça Studios. Y eso significa que el Barça no va a tener ningún problema para inscribir a los nuevos fichajes, incluso para hacer otro fichajazo de un crack. Pues bien, una fuente muy cercana al club acaba de asegurar que el Barcelona ya tiene total acuerdo con un crack mundial y también con su club para las siguientes 5 temporadas. Y se trata de nada más y nada menos que del astro portugués que juega en el Manchester City, Bernardo Silva. Ya hay total acuerdo con el genial jugador portugués, también con su club el Manchester City, simplemente el Barça está a la espera de cerrar la venta de Frenkie de Jong, que posiblemente se hará esta semana, o al Manchester United o al Chelsea, para hacer oficial el pedazo de fichaje de Bernardo Silva por nuestro querido Barça. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, esta temporada vamos a ir a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.